Hola, soy Jorge Marino. Hoy vamos a hablar en nuestra serie de animales fantásticos de un simpático animalito que se ha convertido en los últimos años en uno de nuestros personajes favoritos. Vamos a modelar un conejo muy especial, el de la leyenda del conejo y la luna, la que hayas escuchado antes. ¿Qué te parece si mientras te la cuento vas modelando tu propio conejo? Acompáñame a saber más de la historia de la estrema. Vamos a empezar. Hace muchos siglos, Quetzalcóatl, el dios de la vida y el conocimiento, decidió viajar por todo el mundo transformado en humano. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde decidió descansar, ya que se sentía fatigado y con hambre. Así que se sentó en la orilla del camino, hasta que se hizo de noche y las estrellas comenzaron a brillar. Estaba allí descansando, cuando de repente vio a un conejo a su lado, mirándole y masticando algo. ¿Qué estás comiendo? Le preguntó. Estoy comiendo pasto. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como pasto. ¿Qué vas a hacer entonces? Tal vez morirme de hambre y de sed. El conejo se acercó a Quetzalcóatl y le dijo. Yo no soy más que un simple conejo, pero si tienes hambre, cómeme. Estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo. Quizás no seas más que un conejo, pero todo el mundo y para siempre se acordará de ti. Y Quetzalcóatl lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Y la promesa del dios se cumplió. Cuando miras a la luna llena en una noche despejada, podrás ver la silueta del conejo que hace siglos quiso ayudar al dios Quetzalcóatl. No olvides utilizar tu imaginación para hacer historias y pensar en nuevos personajes fantásticos. Recuerda que la imaginación no tiene límites y el arte tampoco. Comparte con nosotros fotos de tus creaciones y de estos animalitos en nuestras redes sociales. Soy Jorge Marín y te espero pronto para hacer otro animal.